El caso de Nicolás López Bienvenidas, bienvenidos. El caso de Nicolás López puso nuevamente, pero en forma bien tímida, de todas maneras, el caso del abuso es las artes escénicas. En este caso en el cine, pero sabemos que también está en el teatro y detrás de los escenarios, es decir, detrás de pantalla. Por eso hemos invitado a Paola Latus, gran actriz, presidenta de CIDARTE y directora de la Comisión de Género y No Discriminación del CIDARTE. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias por la invitación. Nada, aquí viniendo a hablar y a visibilizar también de todo aquello que nos preocupa, porque la violencia de género, la discriminación en las artes, en el audiovisual, sigue creciendo y se sigue invisibilizando. ¿Tú dices que sigue creciendo? Sí. ¿O se está visibilizando? O sea, yo creo que... No, yo creo que a medida que no se pare de raíz, eso va a seguir creciendo. Entonces, una cosa que, si bien tenemos, que es lo que hablabas en el inicio, el caso de Nicolás López, que es un aporte para que se empiece a visibilizar eso, todavía nos queda mucho, porque siguen llegando denuncias, no solamente a nosotras, sino que también en otros gremios como el gremio audiovisual, los abusadores siguen trabajando, siguen en espacios de poder, y se sigue violentando a las mujeres y a las disidencias, que están más invisibilizadas incluso que las mujeres en las artes escénicas y en las artes audiovisuales. Ahora, el abuso de un tema de poder, finalmente un abuso de poder que se expresa en temas sexuales. ¿Qué es cultural, es decir, qué es propio de la arte escénica? Porque, a ver, en Chile el abuso es muchísimo mayor de lo que creemos, es muchísimo más que el número de denuncias, que el número de juicios, que el número de presos. Yo creo que el abuso de género en las artes escénicas se manifiesta de varias formas, no solamente de la manera de un abuso sexual, sino que también de una violencia sexual, digamos, existe la violencia psicológica, existen las brechas laborales en el sentido de los sueldos o de los cupos que hay para mujeres, cuántas mujeres, por ejemplo, hay en un... o la simbólica también, por ejemplo, cuántas mujeres hay en una obra de teatro, cuántos casi siempre son como más roles para hombres, los roles secundarios siempre son de mujeres, y lo que te hablaba en algún momento también, que tiene que ver con la violencia de poder, con el abuso de poder que se crea en las escuelas de teatro. Porque los maestros, una persona que entra a estudiar teatro, entra súper como polla, muy ávida de querer aprender y de creer en todo. O sea, yo pasé por eso también, en un momento en que entré a mi escuela también, y veía cómo mis compañeros le creíamos todo a estos maestros, ¿cachai? Que no... pero también en un momento no dice ya, pero están así y te hacen, no sé, era desde la prueba de iniciación, no iniciación, perdón, para entrar, por ejemplo, a la Universidad de Chile, o en todas las escuelas en realidad, pero que era un clásico que ya no se hace, eso es algo que se ha erradicado, que te hacían mostrar el cuerpo, y era muy sabido de que si tú no eras tonificado, no estabais flaco, los gordos no entraban. Yo he escuchado casos de gente de, no entraste porque eres gordo. Oye, pero mira ese voto suelto, ¿cachai? Era como... y también eso se ha hecho mucho en la escuela. Han habido muchas denuncias de malos tratos en ese sentido, sobre todo a las mujeres, ¿cachai? Es bestial porque finalmente, bueno, digamos lo que hablábamos antes de empezar esta conversación, que claro, cuando se ven los castings en Chile, habiendo tanto, finalmente es súper reducido, porque efectivamente la diversidad en términos físicos también es estrecho. Es violento, y eso es una violencia simbólica también, porque en el fondo cuando yo veo, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo una serie, por ejemplo yo veo la cacería, no sé si la viste, era que hablaba sobre los crímenes en alto auspicio, en alto auspicio, veo la cacería y cuando veo a las víctimas, a las niñas que fueron muertas, asesinadas, veo a puras niñas, y no es una crítica a las actrices en este caso, es una crítica al casting, que siempre hablamos, veo solamente a niñas que son blancas, son lindas, son, si hay morenas, son morenas bellísimas, entonces, ¿qué es lo que es la...? Y voy a la fuente y digo, las niñas que fueron asesinadas en alto auspicio por este depredador, eran, primero, una de ellas era una niña blanca, gorda, con sus cachetes rojitos, o sea, yo vengo del norte y yo sé cómo es la gente que vive en el norte por una cosa también climática, que se te raspan acá, de una clase social, entonces ahí empezamos con por qué queremos embellecer... Es decir, embellecer en base a determinados parámetros de belleza, porque no es que sean... Sí, justamente. No es que sea embellecer en una diversidad de bellezas. Porque decir que eso no es bello, en el fondo, pero más allá de eso, creo que es muy violento. Sí, porque es muy violento ver también esos casos y decir, oye, pero ¿por qué esas actrices? Ya, son buenas, bacán, pero hay miles, ya hay un rango gigante de cuerpos, de diversidades, de rostros, y creo que eso le quita mucha también verosimilitud geográfica, también de historia. Y bueno, aquí vamos a hablar de guiones cuando se van para otros lados y el tema al final de que estas niñas hayan sido asesinadas queda como de fondo. Es decir, ya hay una violencia en la escuela, o en la formación, y de ahí ya se inicia este formateo o esta cultura donde se excluye mucho, se generan ciertos parámetros. Y después ya se empieza con el acoso y el abuso, que es de lo que hablábamos en el fondo cuando pasa lo de López, que se aprovechan esas esferas de poder para poder conseguir fines personales, para poder satisfacer necesidades sexuales, de lo que sea. ¿Del ego? Del ego, totalmente. Es una demostración de poder vulgar, además. Horrible, horrible. Ahora, ¿qué tanto incide la precariedad que hay? Es decir, es la arte en general, pero es la arte escénica en particular. Yo creo que es fundamental, porque la precarización de las trabajadoras, de los trabajadores de la arte escénica, hace que muchas veces digamos que sí a cosas que no queremos hacer. Porque en algún momento sí tenemos que llegar con la plata para la rienda, porque los trabajadores de la arte somos como cualquier otro trabajador, tenemos que pagar cuentas, tenemos hijas, hijos, hijes, tenemos que subsistir y tratar de vivir de lo que amamos. Entonces, la precarización laboral es una de las cosas fundamentales para que ocurran estas cosas. O sea, el hecho de que a mí me ofrezcan una cantidad grande de plata que no la voy a poder volver a, quizás en meses o en años no la voy a volver a poder recibir, hace que yo sí acepte o que muchas compañeras y compañeros acepten hacer esos roles o acepten hacer de tal forma el casting y en fin. Es muy, muy, muy decidora en ese sentido, porque estamos súper precarizados. Y eso nos dimos cuenta en la pandemia también, porque no recibimos nada. No, la pandemia fue horrorosa. Ahora, sí, la precarización es muy central, pero ahí yo creo que también entra un tema de que lo que conversabas recién, de que efectivamente es un mundo muy masculino todavía. Porque, es decir, ¿hace cuántos años hay directoras de teatro? En términos ya, en un número importante. No estoy hablando de casos excepcionales, pero hace muy poco que uno... Mira, hay un número importante de dramaturga, hay un número importante de directoras. Sí, muy poco. Es muy poco lo que hay. Y también, como decíamos, están invisibilizadas totalmente. Sí, pero llevan 10, 15, 20 años en que ya hay más mujeres... Aproximadas, sí. Aproximadas, sí. ...donde empieza a aparecer... La Manuela Infante, la Nalu Mazaba, la Cali, la Nona Fernández. La Nona. Pero la Nona lleva años haciendo. Sí, claro. Entonces, igual también es súper fuerte, porque es como decir, oye, pero ¿por qué tengo que conocerla de años después? Es bien impresionante. Es bien impresionante. Y que no sea también tampoco esa sensación de decir, vamos a hacer un ciclo de dramaturgia femenina, y que tú veis a la producción de atrás, son puros hombres. Es como, wow. Igual aquí hay una cosa de marketing, de decir ya, no sé. Bueno, lo que pasa es que yo creo también, sí, yo creo que hay rubros que son más complejos, porque uno asocia aquí el tema de estar poniendo los andames, las cosas, como que algo masculino, y punto. Cosa que obviamente está claro que no es así, o no necesariamente es así. Sí, pero bueno, pero al menos hay un cambio de cara. Pero esto no se ha trasladado a las denuncias. No. Eso es súper importante, porque sigue existiendo esta cultura como del miedo a lo que voy a perder. En este caso, y de la poca confianza también que hay en la justicia, porque si bien nosotros como Comisión de Género en SIDARTE recibimos muchas denuncias, no tenemos la facultad para poder llegar a una resolución final, porque primero trabajamos solamente en protocolos, que eso es un tema gigante, que deberían existir protocolos en todas las áreas. Nosotros tenemos un protocolo, pero funciona solamente para nuestra sindicalizada. Entonces, ahí hay todo un enredo, no un enredo, sino que es como el protocolo se aplica de socio a socia, de no socio a socio, de socio a no socio, pero si hay dos personas que no son socias del SIDARTE, nosotros no podemos hacer nada. Lo hacemos igual, pero hasta donde llegamos es hasta el acompañamiento psicológico y el acompañamiento legal. Y el decir por favor denuncia, y eso cuesta mucho, porque tenemos compañeras que están denunciando, y que son casos que, obviamente no voy a dar nombres ni nada, pero por ejemplo casos de directores de teatro que trabajan en la periferia, de acá por ejemplo en la Metropolitana, que existe el caso de un director, por ejemplo, que inventó, que era actor, y creó una escuela de teatro, egresaron hombres, mujeres de esa escuela, y en este momento descubrieron que era un chanta en el fondo, era todo mentira, dijo que era, me acuerdo que decía que era nieto de Marcelo Romo, metió a una familia, cosa que después se pudieron descubrir, y todo era falso, la gente pagaba, todo esto desapareció, los niños, o sea, las mujeres y hombres, porque son gente adulta, estoy hablando de gente más de 30 años, de un día para otro dijeron, entonces no soy actor, no soy actriz, o sea, que fue todo lo que pasó acá, desapareció todo, y dentro de todo eso también hay una violencia también, que él ejercía, descubrimos que ejercía violencia de género, habían abusos y acoso sexual hacia las alumnas, entonces es brutal, porque en este momento desaparece del mapa y todo, pero hay un momento en que esta persona vuelve al escenario, o vuelve a merodear, a molestar, y las cabras dicen, bueno, no puedo hacer nada, porque he puesto la denuncia y solo me dan una orden de alejamiento, pero tampoco puedo hacer nada con él porque no lo encuentran, porque cambia a domicilio, entonces es todo tan complejo lo que vivimos con López, o sea, son cuatro años de juicio, cuatro años de decir qué es la, de invisibilizar a las compañeras, de dejarlas sin pega, de decirles que están locas, que son histéricas, que ellas se la buscaron, que porque se vistieron así, entonces es súper difícil, es muy difícil denunciar, porque primero, poder reconocer una violencia en una, ya es difícil, el tiempo, decir, oye, fui abusada, fui violada, fui acosada, ya cuesta, porque uno se cuestiona también por esta cosa que hablamos, cultural, de decir, yo soy la culpable, ¿por qué lo dejé? Entonces, empiezo a trasladar todo, los focos empiezan a trasladarse a otros lados, y ahí, para mí es súper decidor, una vez escuché, o sea, leí de la Ana Archa, una dramaturga, directora muy buena, que decía, ¿cuánto tiempo se demora en prescribir una violación en un cuerpo? Para la justicia tiene ocho años, cuatro años, pero en un cuerpo, ¿cuándo prescribe eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de los Nicolás López, y nos preguntamos, ¿por qué no se le dio, por qué se le revocó la prisión preventiva? Yo pensaba mucho en decir, o sea, ¿qué quieren? Ahora, no sé, hayan, que estemos con, oye, espérate, me vas a abusar, pero te deja prender la cámara para tener pruebas, o sea, es imposible, la única prueba es el testimonio, y de lo primero que se duda, es de los testimonios, es lo primero que se pone en duda. Paula, vamos a ir a una pausa, y después vamos a volver a eso, y vamos a volver a la memoria de los cuerpos, y cómo esos abusos, también inciden las carreras de la actriz, y de las personas abusadas. Sí. En Bío Bío, profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí, tú te informas y entretienes. De lunes a viernes pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bío Bío. Lo que está pasando y los temas más relevantes, los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate, y viaja junto a nosotros. Expreso Bío Bío. Expreso Bío Bío. ¡Gracias por ver el video! ¿Cuánto se demora en prescribir una violación en un cuerpo en el fondo? Yo creo que mientras no haya reparación, mientras no haya una serie de condiciones, ese cuerpo no va a olvidar. Y se va a quedar ahí seguramente. Es superarlo. Es decir, llegar a administrar eso, porque yo creo que no se supera nunca. Probablemente se logre administrar en la medida en que haya una serie de pasos previos de reconocimiento de verdad, de justicia. Sí, es súper complicado porque esos mismos traumas, que podríamos llamar, llevan a muchas mujeres, y por qué no decirlo, hombres y disidencias también, a dejar de habitar esos lugares donde fueron violentadas. Y por lo tanto, y como ven que no hay justicia, que no se les cree tampoco, dejan de hacer teatro, dejan de ligarse con las personas de las artes porque se sienten totalmente siempre juzgadas. O piensan que también va a volver a pasar. O sea, es volver a revivir. Yo creo que la revictimización es lo peor acá. Bueno, pero, a ver, cada vez que, o muchas veces, muchas personas, demasiadas, cuando hay una violación, parten preguntándose qué hizo la persona violada para que le pasara. ¿Por qué estaba ya ahí? Es decir, que está bien. Uno se puede hacer esa pregunta, pero esa es la pregunta que uno hace al final, no es la primera. Es común. Es decir, entonces, bueno, me imagino que con las actrices, con las personas abusadas, la arte escénica, mucha gente va a partir también con esa pregunta. Así es. Es decir, o fue muy sensual o muy provocadora, como hubo testimonio respecto a Nicolás López. Sí. Pero está como al revés, ¿no? Sí, obviamente. O sea, que por qué se comportas así, por qué actúas así. Oye, perdón, pero estoy actuando. No estoy actuando para, no sé, tal papel, no estoy actuando para provocar a mi profesor, ni a mi compañero. O sea, estamos en la ficción. O sea, si yo así como hablando desde mí, como actriz, yo tengo mis límites. Yo sé que si soy actriz y que es como el típico como argumento que no, pero es que va a haber roces, pero es que la pasión y que no sé qué cosa. No. Yo como actriz creo, estoy creando una ficción verosímil. Parto, siempre una cosa también conmigo, a partir de mi experiencia puedo hacer muchas cosas, pero tengo un límite con respecto a mi cuerpo, con respecto a la cercanía con el otro cuerpo también. Yo los pongo y espero que eso sea respetado. Como también los límites de otra compañera o de otro compañero pueden ser diferentes. Pero eso se tiene que hablar, se tiene que conversar y no tenemos por qué tener miedo ni vergüenza a decir, oye, yo no quiero mostrar mi cuerpo, no quiero mostrar o no quiero que se me vea tal cosa, no quiero que me toquen. Porque por algo estamos siendo ficción también. Ahí también hay un desafío en cómo logramos hacer que se vea verosímil o, entre comillas, verdadero, porque igual uno ahí entra en la convención también. Y en el teatro hay muchas formas de hacerlo. Yo hace poco fui a ver una obra, bueno, ayer, antes de ayer, fui a ver una obra, o ayer no me acuerdo, fui a ver una obra que se llama Actos Impuros, que es del Teatro Sur, de Pasolini. Es decir, más bien, inspirada, sobre Pasolini. Y ahí hay varias cosas que uno podría decir, oye, qué violento, qué fuerte, pero logran utilizar la ficción de resignificar el gesto, de resignificar el cuerpo. Y que es súper bonito lo que dice en algún momento, que dice que como no nos quiten el derecho a la pasión, que en el fondo ya es como ahí, muy bonito como ese ejercicio, sin caer en lo vulgar, en como sobrepasar estos límites en algún momento. Hablamos nosotros sobre cine, de cómo hago para no volverme en un, no sé, irreversible, o en una escena independiente de que a uno le guste o no le guste. Por ejemplo, cuando hablamos del Peje Sapo, de José Luis Sepúlveda, hay cosas que son súper fuertes. Pero digo, ¿es necesario? Quizás para el director sí, o para otra persona no, no sé. Pero ahí están los límites de uno. Sí, y los límites son complejos porque... porque no siempre son claros. Ahora, entre la ficción, es decir, lo que pasa en el escenario y lo que pasa fuera del escenario, el límite debiera ser claro. Sí, totalmente. Y no debiera traspasarse eso. Y lo que pasa dentro del escenario debiera conversarse previamente. Sí. Debiera estar completamente claro lo que va a pasar en el escenario, que no empiecen a pasar otras cosas. Es decir, el último tango en París fue hace como 60 años atrás. Y eso no debiera volver a repetirse. Nunca. No, pero se sigue repitiendo y sigue pasando. Y por eso yo creo que también el generar esta confianza, o el generar estos espacios libres de abuso y de violencia donde uno se sienta segura de poder hacer el trabajo, es parte desde que hay una reeducación, hayan protocolos que sean reales y que sean aceptados y que sean conversados entre todos. Porque tampoco puede ser que nos juntemos solamente nosotros las actrices a crear protocolos y que los hombres y que los directores nos digan ya, nosotros aceptamos este protocolo. Pablo, si en ese sentido no debiera haber por iniciativa propia o a través de una invitación, no debiera haber al menos measculpas o reconocimiento o solicitudes de perdón por parte de una serie de personajes, muchos de ellos bastante conocidos. Es decir, además, muchos hemos recibido comentarios de abuso o al menos de actitudes inapropiadas. Sí, totalmente. Yo creo que eso es el inicio de la reparación para las víctimas, para las sobrevivientes. O sea, por ejemplo, volvemos a Nicolás López, pero si Nicolás López fuera capaz de decir, sí, yo lo hice, que es cosa que nunca ha dicho, nunca ha reconocido. Lo que dijo fue, no, quizás fue un poco machista, o quizás fue inapropiado. Es decir, hice comentarios inapropiados. No estamos hablando de eso. No, tú abusaste, tú acosaste, tú violaste, aunque haya prescrito para la justicia. Entonces, creo que eso es súper importante porque ahí parte, yo creo que como el abandono de quizás un poco de miedo que tienen las sobrevivientes a poder seguir. Ahora, tú hablas de la falta de confianza con la justicia. Sí. No, necesitamos una justicia que tenga una real perspectiva de género y no solamente para un fallo. No, a ver, pero hay algo previo. Antes de prescribir tienen que decir si hubo o no hubo delito. A ver, eso es lo básico con la víctima. Es decir, aquí hubo delito, prescribió. Por lo tanto, la persona dice, sí, yo fui víctima de esto, aquí está. Pero se me reconoce. No es mi opinión, se me reconoce como víctima. Totalmente. Independiente si prescribió o no. Sí. Y eso, a mí me parece que la justicia ya en eso parte mal. No, es muy, es terrible porque la cantidad de pruebas que piden, la cantidad de dudas que ponen. Bueno, a ver, si alguien, una persona tendría que ser abusada e ir inmediatamente al médico legal para que le hicieran los exámenes, etc. Es decir, es... Casi imposible. Es absurdo, es decir, es inhumano. Sí, o sea, estamos en una cultura en donde... Es súper fuerte porque al mismo tiempo en que pasaba, y que creo que también viene con lo que hablábamos del poder, del dinero, que yo creo que acá tiene mucho que ver. Sí, claro. De cómo se manejan las esferas de poder, etc. Cultural, una mujer que es violada no va a ir ni siquiera a contárselo a su mejor amiga. O sea, tenemos muchos casos, lo que pasaba en el campo, lo que ha pasado en Chile. Siempre. A ver, sigue pasando, sigue siendo masivo, pero además sigue, las personas violadas siguen quedando marcadas. Y los abusadores... La marca queda en la víctima. Y los victimarios y los abusadores siguen afirmando y diciendo que no lo hicieron. No, y por último, bueno, se tentó, o fue un desliz, o fue... Pero la víctima queda marcada de por vida. No, de por vida. Y tenemos casos como, por ejemplo, el de la Loreto Valenzuela, que fue súper... Que ya se demoró cuánto tiempo en hablar. Y lo hizo porque sintió esa confianza de decir, oye, ahora están todas hablando. Entonces sabemos, tenemos pruebas de que si todas estamos comunicadas entre todos y vamos a decir, vamos a empezar a creer en lo que está pasando, algo va a cambiar. Tenemos una Loreto Valenzuela que habló y se empezaron a destapar, pum, 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 pum. Y las mismas compañeras de ellas también se atrevieron a hablar, a decir, sí, Raúl Osorio sí abusó de ella. ¿Cachai? Y estamos hablando de actrices de 80 años, de 70 años, que dijeron, sí, pasaba. Bueno, Paula, yo creo que, Paula, esto yo creo que es un tema... Temazo. ...largo y, sí, como tú dices, muy enraizado. Y, por lo tanto, es una cultura que no va a ser fácil de cambiar. Pero estamos luchando por eso y vamos a seguir trabajando para que en nuestra área se empiece a respetar, se empiece a poder estar tranquila trabajando. Porque, de verdad, y perdón la palabra, es un culo tener que estar yendo con miedo a un casting, tener que estar trabajando con el ojo vigilante siempre y también con miedo a quedar de escandalosa, de histérica, de reclamadora, de... En fin. Vamos, yo creo que lo vamos a lograr igual, porque ya somos más. Bueno, Paula, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Que estés muy bien. Igual. ¡Gracias!